Buenos días, mi nombre es Robert Bruno de Lima, Perú y en esta ocasión hablaremos de qué áreas se ocupa la espiritualidad, qué nos puede enseñar, en qué nos puede ayudar, en qué áreas nos puede desarrollar. Mucha gente cree que la espiritualidad solo sirve para desarrollar nuestra paz interior, nuestra felicidad interior y punto, para estar en equilibrio con uno mismo y con lo que nos rodea, con la naturaleza. Mucha gente cree que solo es para eso, es una cuestión de estar en paz y tranquilidad. Pero no, la espiritualidad es mucho más. Les voy a dar un solo ejemplo de una cultura, en este caso la cultura quechua en el imperio inca, de las áreas de las que se ocupa la espiritualidad en el desarrollo humano, hacia la trascendencia, el final, el fin, el objetivo final de la espiritualidad como tal. Tengo otro vídeo anterior, voy a dejarlo aquí en la descripción de este vídeo, el enlace a un vídeo donde explico qué es la espiritualidad. En este caso nos ocuparemos de qué desarrolla, de qué se ocupa, en qué nos beneficia. Entonces, en la cultura inca se ocupaba de tres áreas de enseñarnos para desarrollar nuestro nivel espiritual, se ocupaba de tres áreas. La primera, yankai, que se ocupaba de la acción, del trabajo, de enseñanzas y técnicas que tienen que ver con el área material, corporal, la agricultura, la alimentación, la salud, técnicas de defensa personal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la segunda es el yachai, o mente, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento. Finalmente, munai, amor, que viene a ser amor y voluntad, el manejo interno de nuestro poder, de nuestra conciencia, de nuestra intención, para materializar, para dominarnos a nosotros mismos y ordenar y materializar nuestros deseos, nuestra vida, concretarla. Bien, esas tres áreas se le enseñaba a la elite, a los hijos de los incas. Inca significa hijo del sol. ¿Por qué? Porque brillan. Se decía en la mitología antigua que los hijos del sol, los incas, literalmente, la gente los veía brillar con un aura, brillaban. Por eso se les llamó incas, hijos del sol. Así en la mitología, está recogida en la mitología antigua de los incas, de los quechuas. Así como para los cristianos, Jesús tenía un aura que brillaba, que se le veía una especie de uriola, pues hablamos de que estos incas de la mitología tenían un aura. De ahí que se le venía el nombre de incas, o traducido como hijos del sol. Porque el sol es la luz máxima, la representación de la luz de la creación, lo que creaba las cosas. La divinidad representada en la luz que crea las cosas. Es así entonces que los incas usaban el yankai, como el área material corporal, el yashai, para el desarrollo mental, cognitivo, intelectual, y el mundai, para el desarrollo de la conciencia, de la intencionalidad. Bien, eso es lo más cercano al espíritu. Estamos hablando del cuerpo, de mente, de espíritu, desde la vertiente de la cultura quechua inca. Y esta educación solo se le daba a la elite, para que alcanzaran el nivel inca, iluminado, el que brillaba, el que iluminaba, a un nivel espiritual, en la escala de la evolución, del crecimiento espiritual a nivel de la cultura inca. Bien, se ocupa de esas tres áreas, la espiritualidad, para alcanzar ese nivel. De eso se ocupa la espiritualidad. Déjame comentarte que la espiritualidad se ocupa del pasado, borrando todas tus historias, tus creencias, los problemas del pasado tuyos propios, o de tus antepasados. Esos pueden ser muchos tipos de métodos de perdón, de visualización. Finalmente, hablamos del presente, para estar potenciado en lo que eres, en tu felicidad, en tu pasión, en lo que viene a ser seguir tu entusiasmo. Estar presente. Se ocupa de tu pasado, se ocupa de tu presente, y se ocupa de tu futuro, el Dharma, hacia dónde voy, cuál es mi sentido, mi propósito de vida. Pasado, presente, futuro, cuerpo, mente, espíritu. De todo eso se ocupa la espiritualidad, no sólo de la felicidad, de la paz, consigo mismo y con los demás. La espiritualidad se ocupa de hacerte llegar al máximo nivel, hacia la trascendencia humana, o la iluminación, o como lo llamaban los incas, propiamente la palabra inca, el iluminado, hijo del sol, hijo de la luz. Bien, los que quieren saber qué es la espiritualidad, tienen otro enlace, un vídeo donde lo explico, y si no estás de acuerdo con esta información, o crees, por lo contrario, que sirve para otras personas, pues dale un like, compártelo, y pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.